Las acciones de Wall Street avanzaron 0.33% Esto en medio de un aumento en la actividad de las fábricas de Estados Unidos y un retroceso de los subsidios semanales por desempleo que se ubicaron por debajo de la cifra de 400.000 por primera vez desde el comienzo de la pandemia. Otro factor que fluyó en las ganancias fue la subida del precio del petróleo luego de que el OPEC acordó reducir gradualmente la oferta del crudo para el mes de julio. El índice general de la bolsa de valores de Lima avanzó 1.74% ante una ola especulativa de pocos días desde la segunda vuelta electoral que también se ve reflejada en una fuerte subida al tipo de cambio. A nivel nacional, las exportaciones peruanas aumentaron 29.5% en los primeros cuatro meses del año. La mayoría de los metales industriales obtuvieron pérdidas durante el periodo por la posibilidad de una política monetaria más estricta ante los buenos reportes económicos de Estados Unidos, ocasionando que el precio del cobre retroceda a menos 4.63% y la plata cae a menos 1.66%. Por otra parte, el oro se dio menos 1.33% mientras que el dólar estadounidense rebotó en medio de los comentarios de algunos miembros de la FEC sobrevaluar la posibilidad de reducir el estímulo monetario. Agradecemos al Grupo Coril por la información brindada para este programa. No te olvides de dejar un like a este video y seguirnos en nuestras redes sociales. Suscríbete y activa notificaciones en nuestro canal de YouTube. ¡Suscríbete y activa notificaciones!